¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita en este 2023. Disfrutando también de este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes a través del canal de YouTube de Ingobernables. Muchísimas gracias por suscribirse, que es totalmente gratuito, pero también muchísimas gracias por unirse, que son nuestras membresías. Está la de Primera Cita y está la de Ingobernables. Así que si puede colaborar, adelante. Recuerde que somos un medio digital totalmente independiente y necesitamos esa ayudita de ustedes para poder seguir haciendo estos programas. También pueden apoyar en el Super Chat. Y ya, vamos a esta Primera Cita Electoral, porque ya estamos en este mes, pero bien candente, donde usted tiene que decidir por quién votar. Alcalde, prefecto, concejales, etc. Así que ya le presento a mi invitado. Y mi invitado de hoy es el candidato alcalde por Quito, Pavel Muñoz. ¿Pavel o Pavel? Alondra, primero, feliz año, saludos para ti, un feliz año para la gente que nos puede ver y escuchar, según donde estés. En la costa de ley me dicen Pavel, en la sierra Pavel, pero mi nombre es Pavel. Pavel, Pavel, bueno, vamos a ir variando, entonces. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, te digo, Manaví, Guayas, Esmeraldas, me dicen Pavel. Pavel, pero ¿qué será? En la isla seguramente también me dicen Pavel. Pavel, Pavel. No sé, no sé. Era porque, no sé, el Yalal, una vez que estuvo aquí, creo que es Yalal, ¿verdad? Y yo le digo, Yalal, ¿qué será? No, en la costa le ponemos acento donde queramos, entonces. Puede ser. Pavel, qué bueno tenerte aquí, qué gusto tenerte aquí, al fin, ya en primera cita, sobre todo para escuchar tus propuestas, pero para conocerte también un poco. Así que muchísimas gracias por estar en este lugar. No conozco a Pavel, Pavel, no lo conozco, necesito saber de ti cómo era este Pavel de pequeño. ¿Era así todo serio, que sabía todas las materias, que conocía todo, o cómo era Pavel de pequeño? Primero déjame a mí decirte que estoy agradecido por el programa. Primera cita es de esos programas en los que uno quiere estar, ¿no? Así que muchas gracias también por esa invitación y con todo el gusto conversar contigo y con los seguidores que ventajosamente creo y me alegro que sean cada vez más. Sí. A ver, tranquilo, el Pavel chiquito es un Pavel tranquilo. Mis padres son separados desde que yo nací. Ya. Por lo tanto viví prácticamente con mi madre y con mi abuela, mi abuela materna en los primeros años. Mucha cercanía también con la familia de mi padre, con mi padre evidentemente, la que ha terminado siendo una referencia para mí en términos del amor, la dedicación a su hogar, fue mi abuela paterna, le amo, le amo. Se acaba de ir hace poquito, el año anterior partió a mi abuelita. Y tranquilo, más bien tranquilo, eran otras épocas, ¿no? Claro. Te digo, hoy a veces te encuentras con un amigo y los hijos si no saludan no pasa nada. Mi mamá, olvídate, era como, te quedaba viendo y saludabas, agradecías otros tiempos. Así que muy tranquilo. Pero bien portadito, o sea, siempre fue como Pavel, tienes que portarte así, o sea, era bien portado. Nunca fuiste indisciplinado, relajoso. No, a ver, a mi mamá a veces le criticaban porque decían, eres dura con Pavel, a pesar de que Pavel es, no es cierto, absolutamente tranquilo. Porque sí, siempre fue tranquilo. Pero por decirte algo, ya en el colegio, sí estaba en el grupo como de los más, o sea, no estaba en el grupo de los norios, ¿no es cierto? Ya de los ñoños, norios, como se dice hoy. Estaba en el grupo de los un poquito más relajeros. Pero en cambio siempre tuve, nunca me quedé un supletorio, por decirte algo, siempre tuve un rendimiento académico normal. Tampoco fui abanderado ni nada de eso, pero no es cierto, no me quedé, procuraba atender a clases para poder estudiar menos, porque a veces había unos que no atendían a clases y por lo tanto tenían que estudiar el triple. Yo trataba de hacer lo contrario, ¿no? Atender a clases y estudiar menos me iba bien. A mí me pasaba eso también, yo casi nunca estudiaba y siempre había la típica de decir, ¿pero qué tú no estudias? ¿Por qué sacas buen anotillos? Porque me gusta atender a la clase. Oye, ¿y por qué tu mamá dicen que era como un poco más estricta contigo? ¿Es hijo único o tienes más hermanos? Tengo un hermano, pero soy hijo único. Esto es que, hijo de papá y mamá, único. Y mi papá tiene un segundo matrimonio, ¿no es cierto? Con el cual ahí está mi hermano. Yo, claro, no hago ninguna distinción de medios de hermanos ni nada de eso. Mi hermano es mi hermano del alma, tenemos una relación, digamos, de mucho y profundo amor. Pero sí, hijo único de padre y madre. Ah, ya. ¿Y por qué tu mamá entonces era un poco más estricta? ¿Qué pasaba? Bueno, primero viví con ella, ¿no es cierto? Y entonces era la que tal vez tenía que lidiar más en lo cotidiano. Pero te digo, no era un chico de dar problemas. O sea, llegaba mi mamá y los deberías estaban hechos. No recuerdo, salvo alguna vez que pidieron que vaya con algún representante al colegio. Pero en cambio mi mamá era de carácter, el carácter de las mamás de antes, ¿no? Sí. Sí, o sea, si te tenía que, estos típicos memes, por ejemplo, de que el boomerang de la zapatilla te seguía. Que claro, no estoy de acuerdo, ¿no? Con ese tipo de reprender, si tú quieres. Pero sí creo que se han perdido muchos valores de disciplina. Claro. Y los valores de disciplina en gran parte provienen de mis padres. Mi madre la de mano más dura, digamos. Claro. Y es verdad, porque han cambiado mucho las formas de maternidad o de paternidad en ese tema de la chancleta. El meme todos nos reímos porque, ¿cuándo no hemos visto volar una chancleta delante de nosotros? Pero sí, han cambiado las formas de educar y todo. Pero, ¿qué piensas ahora de esta generación a la que le llaman la generación de cristal? ¿Por qué los padres no educan igual? ¿Qué piensas de todos estos cambios generacionales que han habido en términos de paternidad, por ejemplo? Tú que eres padre, ¿no? ¿Cómo lo ves? Creo que no estamos en el punto medio. A mí me gustaría más un punto medio. Te digo, ¿cuál era la exageración de antes? La exageración de antes era la letra con sangre entra por siete años. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Pero, en cambio, la exageración de ahora es no importa, haz lo que quieras, tú defines cuando comes, cómo comes y saludas y no saludas. Tampoco. Para mí el punto medio está en esos principios de disciplina que van por el hogar y por la escuela. Entonces, te digo, no soy partidario de si mi madre en algún momento me reprendía y o te jalaba la oreja o te pegaba el pellizcón o el zapatillazo típico, porque eso pasaba antes. Por la mirada, la típica mirada. Pero, en cambio, sabías, por ejemplo, que tenías que comer todo, sabías que agradecer, saludar y decir buenos días, buenas noches era un tema clave. Yo, imposible pensar decirle a mi abuelita hola, por decirte algo, ¿no? O sea, no, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mis abuelitas les digo mamá, mamá o papá, ¿sí? A mis tías les digo ñañas, por decirte algo, ¿no? Sobre todo la familia materna es de mucha unidad, es una familia muy unida. Pero, entonces, hoy, por ejemplo, los huambras te dicen, hola. Y no está mal, ¿no es cierto? Pero te digo, hay falta un principio ahí de disciplina. Por eso te ponía el ejemplo, a veces te topas con alguien, con un amigo en el centro comercial y los hijos no saludan y hay padres que no se inmutan por eso. No, yo, por ejemplo, sí le digo, saluda y que salude en forma de vida o que nunca se olvide un por favor o que haya principios de disciplina, digamos. Yo aprendí eso bastante aquí en Ecuador, ¿sabes? Porque en Cuba la gente es como muy de tú a tú, nunca se usa el usted. Entonces, yo no recuerdo haber dicho buenos días, pero sí, buenas, buenas. Siempre decimos buenas, buenas. Y cuando yo... Que volá. Ajá, que volá. Sere, oye. O sea, siempre es así. Y a mi mamá, a mi mamá yo siempre nunca le he tratado de usted, que es algo que yo aquí también veía como que los hijos también tratan de usted. A veces a los padres, incluso a las parejas. Pero a mi mamá es chistoso porque siempre nos cambiamos los nombres. Entonces, yo le digo a mi mamá a veces Feliberta. ¡Ay, Feliberta! Le digo así, mi mamá se llama Leida. Pero ella sabe que es así. O le nos vamos cambiando los nombres. Pero aquí en Ecuador, a mí me encanta eso del buenos días, buenas tardes, a cualquiera. Pasa por al lado una persona que no conoces el buenos días, buenas tardes. Bien bonito eso. Además, dice mucho de las personas y del cariño que puede haber alrededor, ¿no? Y, por ejemplo, yo no quisiera que eso se pierda, ¿no? Sí. Decías conocerle al Pavel. Yo también tenía esta fama de ser así como ya poco filático. Si quieres, mi tía me decía que filático, que este man conocía al teléfono. Pero yo te contestaba, sí, buenos días, casa, no sé si decía casa de la familia Muñoz, donde mi abuelito, por ejemplo. Entonces, le preguntaban, y está Leonidas, mi abuelito. Entonces, yo tenía cinco, seis años. No nos encuentro en este momento. Pero si usted me deja un recado, él les puede volver a llamar apenas desde él o lo que fuera. Entonces, mi tía me dice, ah, no seas filático. Pero, por ejemplo, sí, a mí también me gusta que esos principios como el saludar bien, como el agradecer, estén ahí muy presentes, ¿no? Sí, y además se nota ahora que eres como muy respetuoso. O sea, cuando te he visto en entrevistas y todo, siempre eres muy, pero muy respetuoso, incluso en tus formas. A veces cuando estamos hablando, también en la mirada, nunca estás como perdido. Es como que desde chiquito, entonces parece que eres como bien correcto, bien... Y mucha gente dice, no, es que es académico y es correcto. Y por eso a veces te digo, bueno, vamos a relajarnos y ahora en primera cita vamos a preguntar de todo. Pero qué risa, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a la familia. Dicen que, por ejemplo, otra cosa, que mi abuelita, mi abuelita Michita, mamá Michita, le molestaban a ella, ¿no? Diez de la mañana, un solazo, y a mí de todas maneras me ponía, qué sé yo, saco, bufanda, mi gorrito. Y cuando yo la acompañaba a comprar en el mercado, porque vivíamos en la Rumiñahui, a la calle Hernando Chica, esto es muy cerca donde está el mercado de la Rumiñahui, entonces yo la acompañaba, yo de esto no me acuerdo porque era muy chico, entonces cuatro o cinco años iba de la mano y me dice que yo me sacaba, por ejemplo, el sombrero y le saludaba a las vecinas que ella saludaba, buenos días, Luchi, lo que fue. Todo un caballero. Por eso mi tía me decía que era así ya pilático, pero sí, yo sí creo que esos principios tienen que estar ahí, ¿no? No, no, qué bonito, ojalá no se pierda, porque sí hay mucha mala educación y muchos jóvenes también que están perdiendo estas costumbres, ¿no? Pero es poco a poco, poco a poco y ver si en las familias también se da. Y cuéntame de tu abuelita paterna, que me dices que la adorabas, ¿por qué? ¿Cuál fue esa conexión? Primero me amó mucho, yo te digo, y fíjate que me salió la primera palabra, no dije querer, sino amar mucho, y nos amamos mucho. Segundo, la dedicación que siempre le puso a su hogar, ¿no? Y eso también me significó aprender muchas cosas. Mi abuelita era la que te podía decir, bueno, mamá, ¿y usted qué hace? Nada, yo me quedo en la casa, yo tengo la casa, pero un ratito, pero si eso es trabajo doméstico, no remunerado o fuera, pero es un trabajo, digamos, muy importante. Fíjate, Alondra, poniéndome solo un poquito serio, porque ese tema es muy importante y no debemos dejarle pasar. Estas son, al final del día, las tareas del cuidado. Cuando un hombre sale a trabajar, cuando un niño se va a la escuela, es altamente probable que la mujer, mamá, esposa, compañera que haya estado ahí, se despertó una hora antes para que esa persona, ese niño, por ejemplo, tenga su uniforme listo, tenga su desayuno, pueda salir. Es decir, en la noche no llega a descansar la madre, ¿no es cierto?, llega a revisar los deberes, a preparar las cosas para el otro día, si tiene que hacer la lonchera o el almuerzo lo hace, son las tareas del cuidado. Los hombres entregamos a tareas del cuidado seis horas, las mujeres 26 horas. Es decir, 20 horas más de trabajo en tareas del cuidado recaen sobre las mujeres. Y mi abuelita era como la expresión de eso, ¿no es cierto?, muy pendiente siempre de su hogar, un amor increíble. Y era de las que a mi papá incluso, ya si ibas, ya grande, ¿no?, ya medio ir a la universidad o lo que fuera, salía, le terminaba dando el último bocado del sándwich ahí para que se vaya sin desayunar. Claro. A mí tenía la fascinación por decirme, si te hacías examen de sangre, ¿cómo está la hemoglobina para que no tengas anemia? Y yo recuerdo, por ejemplo, que ella machicaba las tardes la alfalfa, porque, digamos, un zumito de alfalfa te subía a las defensas. Y mi tía, su última hija, ¿no es cierto?, mi tía menor, que compartimos algún tiempo a pesar de que yo estaba en el colegio y en la escuela y ella ya en la universidad, pero nos tocaba tomar, por ejemplo, ahí para salir el zumito de alfalfa, nos agarramos la mano y era como pague el zumo y después del jugo. Entonces, ese amor que siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Qué lindo. Y esas son las abuelas, ¿no? Su último tiempo tuvo Alzheimer, ¿no? Ay, no. Sí. Y, por ejemplo, siempre me tuvo presente, a pesar de que había cosas que no se preguntaban. ¿De verdad? Como mis tías, mi papá, conocen, le decían, mamá, ¿a quién llegó? Entonces, el Pabelito, mi Pabelito, ¿sí? Entonces... Qué cosa más linda, Pabel. O sea, nunca olvidó tu nombre, nunca llegó. No, no. Qué cosa, ¿no? Entonces, hay muchísimo amor ahí, entonces. No te digo eso, me pone ahí como debe ponernos de esos temas, ¿no? Sensible. Sí. Y falleció en el 2022. Falleció en el 2022, mitad de año. Una muerte, por suerte, de estas que uno diría, así quiero irme, ¿no? Estaba con mi abuelito comiendo, terminó de comer, pues parecía que se quedó dormida y simplemente se nos fue. Wow. Pero ventajosamente no hubo sufrimiento de por medio. Claro, mi abuelito hoy muy pendiente también, le extraña, ¿no? Estaban... A ver, pero entonces, o sea, con tu abuelito, ¿toda la vida? Toda la vida. ¿A qué edad falleció tu abuelita? Mi abuelita a los 93, si no estoy mal. ¿Y toda la vida? Mi abuelito en este momento tiene 97. ¡Wow! Y toda la vida juntos, claro, desde muy chiquita. Entonces, ella me contaba, tuvo una infancia también dolorosa, ¿no? Ella se crió con su abuelita y me dice que su abuelita en ese quito de antaño vendía joyas, por ejemplo. Entonces, ella en las noches jugaba con las joyas ahí de su abuelita. Entonces, tuvo una infancia muy dura, le conoció a mi abuelo a temprana edad, tipo, mi abuelita habrá tenido, no sé, 16, 17 años. Claro. Entonces, esas edades que te casas, tipo 17, 18 años, y mi abuelo tiene 97, se me va un poco, pero mi abuelita debe haber sido de 92, 93, y siempre juntos. Y fíjate que estos son los temas del amor, ¿no? Porque en la pandemia, ya cuando tiene el Alzheimer, la discusión familiar, el gran dilema familiar, donde había posiciones a favor y en contra, era, ¿le llevamos a casa de cuidado o no? La parte racional te decía, va a estar mejor cuidada. La parte afectiva te decía, ¿cómo desprendernos de? Pero en la pandemia nos dimos cuenta que no había otra opción, porque recuerda los primeros momentos de la pandemia, ya era complicado buscar que alguien la vaya a cuidar, porque en cambio era exponerla. Exacto, sí. Porque estabas llegando. Entonces, entraron a casa de cuidado, y a pesar de que mi abuelo en realidad no hubiera necesitado, porque él en cambio estaba recontralúcido, él decidió estar con su esposa. Ay, qué hermoso eso. Sí. ¿Y qué te enseñó esa, o sea, ella te comentaba algo del matrimonio, cómo durar tanto, cómo durar tanto en un matrimonio, y además, pasando por diferentes épocas, ¿no? Estamos hablando de muchísimos cambios, que hay tecnología, que hay modernidad, que hay otras cosas. ¿Te comentaba algo eso de ella? ¿Te enseñaba algo? No mucho, no hacía falta que me comente para ver dónde habían estado esos valores fundamentales de ella, sostener también su hogar, ¿no? Mi abuelo es Montuvio, mi abuelo es de Los Ríos, y te digo Montuvio porque ahí también hay alguna anécdota, ¿no? Mi papá alguna vez, en alguna reunión, mi papá era hace mucho tiempo un alto ejecutivo del Hotel Colón, y parece que en una fiesta del 31 hubo mucha gente de Guayaquil, ¿no? Entonces, algún momento parece que él se acerca y le presenta a alguien, le dice, a un guayaquileño, entiendo, le dice, mi papá también es costeño, y mi abuelo dice esto, me cuenta mi papá, le coge a mi viejo del brazo durísimo, le dice, no, mi hijo, usted se equivoca, yo soy Montuvio, no soy costeño. Entonces, te digo, mi abuelo ha de reivindicar eso, ¿no? Mi abuelo empezó trabajando también muy joven, siendo cauchero en la hacienda de su padre, hacienda arrendada, en realidad, donde eran más bien obreros. Luego, él empieza como obrero en las primeras exploraciones petroleras, y ahí aprende a ser electricista por los temas de detonación en los campos petroleros. Viene a Quito y es fundador del sindicato de la empresa eléctrica, pero en este trayecto, entre haber trabajado, yo no sé si era Parachelo, que además prefiero hasta evitar el nombre, evidentemente, pero yo no sé de qué empresa petrolera. Después estuvo en la zona de Borbón, trabajando también en las primeras exploraciones madereras. Entonces, pasó mucho tiempo fuera de su casa, mucho tiempo fuera de su casa. Y ahí, entonces, fueron etapas duras donde mi abuela, nunca me lo ha contado, pero se nota que sacó esa fortaleza, digamos, para mantener… Ahora, él también, un hombre absolutamente responsable, nunca le faltó seguramente lo que tenía que dar a su casa, pero las madres, como son, es la que hacían alcanzar esta frase, ¿no? Hacer alcanzar, así decimos al menos los serranos, para que sus hijos tengan la educación, su vestimenta, su comida, en condiciones duras, ¿no? Pero donde las mujeres salen adelante. Es muy importante eso que mencionas, porque muchas veces, como empezaste la entrevista, el tema de las tareas de cuidado, y ahora con el feminismo, bueno, desde siempre, la idea es reconocer esas tareas de cuidado, porque es un trabajo. O sea, que yo sea madre y que cuida a mis hijos no significa que no requiera un trabajo, y que no requiera además de economía, y que no requiera de tiempo, etc. Y eso que mencionabas de hacer alcanzar, yo me acuerdo que en Cuba, la típica comida de ropa vieja, que a todo el mundo le encanta, yo no la soporto, porque en Cuba la ropa vieja es, cuando no tienes nada en la refrigeradora y te queda un pedacito de carne, entonces lo que tú tienes que hacer es desmenuzarla, ponerle papa, cebolla, buscar lo que sea, para hacerla más grande, y que toda la familia coma. Entonces es como una especie de chaulafán, o sea, una cosa de, métele todo para que se haga más grande y coma, y probablemente uno, que en este caso mi mamá, es la que se queda sin comer. Entonces, la ropa vieja, que es esta típica, que es bien rico y todo lo demás, surge de eso, y para mí esa idea de la carencia de que, bueno, comer poquito, etc. Y es hacer alcanzar, y hay muchas familias, en Ecuador ahora que estamos hablando de esto, que no tienen como, o sea, ni siquiera tienen menos de un dólar, menos de dos dólares al día, o incluso menos de 18 dólares al mes, y no les alcanza para nada, y sin embargo, ahí están comiendo, y ahí están tratando de conseguir las cosas. Y esto no es valorado en temas políticos, ¿verdad, Pabel? O sea, ¿cómo lo ves tú, que siempre has estado involucrado en política, que ahora eres candidato a la alcaldía, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? No sé si la alcaldía le compete a este tipo de situación, o es más un problema de gobierno, digamos, central. ¿Cómo ves tú este tema y qué podría pasar, o qué propuesta podrías tener tú para esto, por ejemplo? Bueno, primero déjame hacerte una confesión que no la he hecho, y es una confesión vedada hablando con mi viejo, porque el otro día una entrevista, además era el Día de las Mujeres, me parece el Día Internacional de la No Violencia, no me acuerdo qué exactamente era. El 25 de noviembre. Sí, yo hablé mucho de la fortaleza de las mujeres, ¿no es cierto?, detrás del sostenimiento de los hogares, y él un poco se había quedado así, ¿no?, le había contado a mi esposa, de nosotros no dice nada, es como invisibilizando el rol de, si quieres, de mi abuelo, de él mismo, con quien mi padre es otra, con mis padres tengo una relación también de brutal amor, ¿no?, y con mi padre es una relación así de brutal amor. Esto no es desconocer que el rol de los, cierto, hombres en el cuidado y el sostenimiento de los hogares, pero sí es darle el peso debido a el valiente rol que suelen cumplir las mujeres. Entonces, salido de la confesión, entro al terreno de lo que estoy viendo. Alondra, en esta época de campaña y en la pre-campaña, que supone gastar mucha suela, gastar mucha garganta, pero sobre todo, en mi caso, gastar, no gastar, invertir mucho en el oído, en escuchar, en ver lo que te dicen, he llegado a hogares, Alondra, donde tú no lo dices, no le expresas, pero lo piensas, ¿cómo subsisten?, o sea, ¿cómo lo logran?, ¿cómo paran la olla?, ¿cómo logran poner un pan?, porque te das cuenta que las condiciones son realmente adversas. Y generalmente, me encuentro con mujeres que al final del día inventaron algo para sobrevivir, por eso alguien me parece que dijo bien, en nuestra época, en el gobierno, buscábamos el buen vivir, hoy solo nos ha quedado el sobrevivir. Y creo que la frase tiene mucha contundencia respecto a lo que pasa, y son en gran medida, insisto, esto no significa desconocer el rol y el trabajo de los hombres, porque no estamos topando en este momento los problemas que hay cuando hay violencia intrafamiliar, lo que fuera, donde generalmente un hombre es el agresor, pero en esta suerte de subsistencia del hogar, de sobrevivencia del hogar, de hacer alcanzar, que hasta esta revista no me había dado cuenta de la, seguramente está pésimamente dicha, pero de la profundidad de la frase que utilizamos muy cotidianamente, es esas mujeres que logran, no es cierto, inventarse algo para sostener a sus hijos. A veces te toca lo más doloroso, que también me he encontrado con, estás estudiando, una chica de 14 años, no, ya no estoy estudiando porque tuvieron que dejar la escuela para trabajar y ayudar con el ingreso de su familia. Le compete al municipio, principalmente le compete al gobierno central, pero el municipio también puede hacer algo. Ahí yo tengo una propuesta sobre, perdón, después lo detallo, si quieres lo desmenuzo, pero este es el término, un sistema metropolitano de protección y promoción social, porque tal vez justo la pandemia, por ejemplo, Alondra, te dijo, técnicamente tú tienes esto, el segmento de pobreza, el segmento de extrema pobreza, y arriba de pobreza tienes uno que se llama vulnerabilidad. ¿Por qué se llama vulnerabilidad? Porque justamente las crisis hacen que esos segmentos sean los más rápidamente golpeables y por eso se llaman vulnerables, porque caen rápidamente en segmentos de pobreza y extrema pobreza. Entonces, constituir ahí una red de protección social de parte del municipio para que te apoye los casos más severos, obvio que hay que hacerlo. El municipio no podría quitarle el cuerpo a comprometerse con la erradicación de la violencia contra las mujeres. El municipio no podría quedarse, quitarle el cuerpo a un buen programa de desarrollo infantil integral, cuando sabemos que el dólar mejor invertido es el que hacemos entre niños de cero a cinco años. El municipio no podría quitarle el cuerpo y el mío no lo hará, sobre todo en una ciudad como Quito. Quito, Alondra en este momento es la segunda ciudad después de Manta donde más temprano empieza el consumo de drogas. Entonces, tú no puedes decir, ah, no, esto es tema salud pública, la salud es competencia nacional. No, tendrás que hacer ahí programas de anclaje territorial donde busques que el deporte, el arte, la cultura sean antídotos, si tú quieres, para que el niño no esté, o la chica o el chico no esté en condición de caer en el consumo de droga y entonces esas cosas evidentemente están en mi plan de trabajo, nuestro plan de trabajo porque es un tema conjunto además donde está expresada la fuerza de todos los quiteños y quiteñas, pero es el tercer eje de los cinco que resumen nuestro programa de trabajo, es el tercero y creo que es el signo distintivo, no vas a encontrar eso con la profundidad en otras propuestas en este momento para la ciudad y este es para nosotros un signo muy importante y distintivo. El consumo de drogas y de alcohol, porque yo mientras he venido, he estado conociendo también a Quito muchos de los comentarios que se consume también muchísimo alcohol acá en la capital, en la sierra en general pero en la capital y esto también es un problema sobre todo para los jóvenes, una vez que empiezas, no estoy diciendo que vayas a una fiesta en forma social, pero ya es una cosa permanente y que además se evidencia, se evidencia en las calles, etcétera, también hay que eso de una meterle durísimo para erradicarlo o de alguna forma disminuirlo, ¿verdad? Porque si no... Cuando tienes las situaciones de pobreza más extrema, estás a un paso de una situación de calle, de lo que se llama situación de calle y en la situación de calle lo más común es caer inmediatamente en alcoholismo o los chicos que se fundean, ¿no es cierto?, con cemento de contacto y ese tipo de cosas, una forma de abstraerte de una realidad tan compleja que tienes, pero sí yo creo que hay altos índices de alcoholismo en la sierra, en Quito y ya pasa de que el alcohol, digamos, en la cultura serrana a ratos es una suerte de bálsamo social si tú quieres también, ¿no es cierto?, es una suerte cohesionador, el rol de la fiesta y todo ese tipo de cosas, pero no, claro, también hay un alto problema de alcoholismo, consumo de drogas que tienen que ser adecuadamente trabajados, tal vez el municipio es el que no tiene las condiciones económicas para hacer que los programas sean universales, pero en cambio sí tiene la responsabilidad de atender esas necesidades más dolorosas si tú quieres, las realidades más dolorosas del distrito y yo estoy comprometido en eso, junto con otras cosas, pero eso es un tema central. Aquí estuvo Paola Pavón también y me comentaba que ya había hablado contigo porque ella tiene los Guarmi Pichincha, los Guambra Pichincha y tiene un montón de proyectos en cuanto a jóvenes y en cuanto a mujeres y que tú le dijiste aquí, o sea, si llego el municipio de Quito también va a aportar para que esto se desarrolle, para que haya más centros y para que todo el mundo pueda estar acorde a lo que es vivir bien, ¿no? Totalmente. Mira, Alondra, dos temas de algo que has señalado. Yo fui viceministro de Inclusión Económica y Social y como viceministro de Inclusión Económica y Social le di mucho empeño a la definición del modelo de gestión y las políticas alrededor del desarrollo infantil. Te pongo este ejemplo porque creo que es uno que nos puede permitir ver nuestro enfoque. Los estudios científicos, estos no son estudios, si tú quieres, de apreciaciones sociales o subjetivas, no. Estos estudios vienen de la neurociencia, estudian el desarrollo del cerebro del niño y determinan que lo que tú no haces en los niños de 0 o 5 años no lo recuperas nunca más. Así es. ¿Ya? Si un niño no tuvo en los 0 o 5 años de estimulación temprana, tú le puedes meter a Harvard, ¿no es cierto?, que eso nunca se recupera. Entonces necesitamos una política de desarrollo infantil, por supuesto que sí, pero de altísima profesionalización. Lo que pasó, el nombre es bonito, y yo creo que incluso voy a sostener el nombre, los guaguacentros. Pero los guaguacentros también terminaron siendo bonito nombre, iniciativa interesante, pero la metodología deja mucho que desear. Porque al final del día a Londra, si tú le dejas una madre cuidadora, que ya es un gran rol ese, pero cuida a su hijo y además 10 más y no tiene ningún conocimiento digamos, académico, técnico sobre el tema, puede ser que te esté nutriendo mal al niño, porque los niños tienen problemas de desnutrición o porque no comen o porque comen mal y tienen sobrepeso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nuestro programa de desarrollo infantil será muy potente y en el caso sobre todo de combatirla y erradicar la violencia contra las mujeres, creo que lo hecho por Paola como prefecta es digno de felicitar y destacar, pero totalmente. El tema de Warmi Pichincha que se llama el programa desde la asistencia psicológica legal en casos de violencia que no la tienes de un gobierno absolutamente indolente, es digno de rescatar y ahí yo le he dicho prefecta te vamos a copiar y a pedirte que le extendamos a Quito ese programa porque es muy importante. Con otras cosas que deberían avanzar, mira, yo estoy trabajando en un programa para que tú tengas al menos cuatro tipos de aseguramientos y asistencias psicológicas o legales. Ya. En tu celular tú puedes hoy resolver algunos problemas, los más elementales de medicina con telemedicina. Hay muchos viejitos que van al hospital sin necesitarlo para que le digan tiene resfrío, tome paracetamol. Claro. Podría solventarlo con un programa así. Asistencia sobre salud mental a Londra. Por favor. Le hemos quitado el cuerpo, me refiero al Estado y este gobierno nuevamente indolente, pero la pandemia te ha dejado graves consecuencias de salud mental. Por eso ha crecido tanto el número de suicidios. Como municipio vamos a tener también eso para que en algún momento tú tengas a dónde llamar y que tengas un primer nivel de contención y asistencia psicológica si tú quieres. También asistencia legal para casos de violencia y no habría que descartar un botón de pánico en tu propio celular, ¿no es cierto?, para casos de violencia y que puedas tener esa red de protección que se active. Claro, perfecto. O sea, creo que es como algo bastante integral y que tienen que trabajar todos y además todos los candidatos cualquiera que salga creo que deben enfocarse en esto. Siempre nos ocupamos o nos preocupamos en otras cosas que sí, que son importantes pero nos olvidamos del ser humano, nos olvidamos de las violencias que vivimos tanto económicas, las patriarcales, las violencias en la casa, las intrafamiliares, etcétera y nos olvidamos de que eso es parte de poder vivir bien, o sea, de que si no tenemos esta cantidad de violencia alrededor podemos seguir ocupándonos y sacar también al país adelante y nuestras familias adelante. Tú mencionabas esto de neurociencia de 0 a 5 años, yo justo hice una tesis donde hablaba de los niños de 0 a 7 años que tenían y se involucraban en el arte o le daban teatro o le daban música, desarrollaban el cerebro pero de una manera extraordinaria y como tú dices, hay estudios, entonces, te diría además que más allá de la nutrición y más allá de esta estimulación temprana, que el arte está involucrado en absolutamente todo porque si a todos los niños les dieran desde chiquitos y en las escuelas y en los colegios que no sea una actividad extracurricular, digo yo, y que estuvieran involucrados en el arte, en la música, en el teatro, en el deporte mismo, pudiera ser completamente diferente un adulto porque no estamos involucrados en esto y muchas veces tenemos unos adultos reprimidos, adultos que no saben cómo hablar, adultos que no saben expresarse, adultos que no tienen imaginación, adultos que además se ponen tristes debido a todo lo que pasa alrededor y el arte realmente es un componente importantísimo, Pablo. Totalmente, primero déjame topar solamente un tema porque lo señalaste del tema de violencia y sí, hay que combatirla y hay que erradicarla, yo también creo que con la violencia no cabe disminuirla, atenuarla, también lo que cabe es decir erradicarla, tanto así que no lo tenía previsto o ha salido ahora, yo por ejemplo expreso también mi solidaridad a los ataques que tú has recibido, que lo he recibido yo, que he recibido varios, porque ese tipo de violencia también, es decir, ¿de dónde sale? ¿por qué se alienta? ¿por qué se convierte en una pauta de comportamiento social? Hay que ponerse intolerante con la violencia y por eso cuando tú decías, mira, yo proyecto a veces una imagen seria o lo que fuera, porque incluso cuando yo estoy debatiendo con un adversario político, lo entiendo así, como un adversario político donde tenemos ideas distintas, pero no como un enemigo que tengo que confrontar, encarcelar, digamos aniquilar y siento que peligrosamente caminamos hacia allá, así que yo sí quiero hacer un voto a la gente que nos ve, porque seamos intolerantes absolutamente con la violencia, venga de donde problemga y cualquier tipo de violencia. Lo otro que señalabas, perdón, si no conozco bien, pero es la apreciación que tengo, fíjate, dos cosas te quería decir, respecto a la estimulación temprana a la una, si una profesional o un profesional en parvularia le hace ejercicios de estimulación temprano a un niño o una niña va a desarrollar mejor, pero si es la madre o el padre o su abuela la que le hace, el solo hecho del cariño que está puesto en el ejercicio te multiplica por diez las capacidades de desarrollo cognitivo que tienes, lo mismo pasa con el arte, la cultura, el deporte, por eso nosotros buscamos programas de mucho anclaje territorial alrededor de las que hoy se conocen como Casa Somos que empezaron cuando nosotros fuimos parte de la alcaldía, ¿no es cierto?, para que se desarrollaran, como centros de desarrollo comunitario y lo que te decía es, perdón si no conozco bien, pero el caso de Cuba, por decirte que ha tenido grandes carencias y preocupaciones, carencias económicas, tú ves los índices de analfabetismo, ¿no es cierto?, casi en cero, los índices de salud muy altos, potencia, ¿no es cierto?, deportiva largo tiempo y cultural, entonces te das cuenta que ahí, ¿no es cierto?, esos elementos terminan también generándote una sociedad con personas mucho más predispuestas a apostar por el desarrollo colectivo. Claro, Cuba fue el primer país en la región en estar libre de analfabetismo, si no me equivoco, no puedo decirte el año, creo que fue menos, pero no voy a decir año, pero sí fue el primero en la región por preocuparse también en que todos supieran leer y escribir y además leer bien y escribir bien y todavía hoy yo veo personas en todo el mundo que no tienen acceso a eso, personas que viven en la ruralidad, por ejemplo, que no han tenido acceso a la educación y que pueden sufrir de estafas, pueden sufrir de todo precisamente por estas malas personas que saben que, que piensan que pueden abusar de ellos y quiero que la educación debe estar en todos los rincones y sobre todo eso que mencionabas, como educar y enseñar a las madres para que también puedan reflejar eso en sus hijos, es un proyecto que hay que continuar. Pablo, ¿cómo tú llegas a involucrarte en política? O sea, ¿tu mamá, tu papá, alguien de tu familia dijo por aquí es? ¿O cómo tú dices aquí estas son mis ideas? Yo tiendo a ir de este lado, yo voy a ser político. ¿Cómo llegaste ahí? Nuevamente, para no dejar suelto un tema en el anterior, por eso es que salud y educación tienen que ser derechos universales, es decir, para todo el mundo y gratuitos, porque ahí están los fundamentos de igualdad de una sociedad. Respecto a la política, te diría tal vez tres escenas. La primera, la que te decía yo, que viví con mis abuelos, los pasé mucho tiempo y viví en algunos tramos de mi vida con mis abuelos paternos, mi abuelo te decía fundador del sindicato de la empresa eléctrica, fue incluso en la época de la dictadura perseguido y tuvo que salir de la ciudad por obrero rojo, por trabajador rojo, y entonces, él por ejemplo tenía literatura de lo que en ese momento era una gran novedad mundial, ¿no es cierto? La literatura soviética, lo que significaba la neurociobética. Entonces, a veces que yo entre que hurgaba, educado, como te digo que era, ¿no es cierto?, al final dejaba igual las cosas en su sitio, pero sí me ponía a ver las revistas, lo que había, ¿no es cierto?, este tipo de cosas y nunca conversé con mi abuelo de eso, antes nunca, simplemente vi como que interioricé y sentí tal vez desde temprano que estar apegado a la justicia siempre estuvo si quieres ahí, ¿no es cierto?, ¿de dónde viene esto?, no sé, genes, formación, lo que ves en el hogar, lo que fuera. Pero te digo, un compañero sancionado injustamente, me dolía, por ejemplo, yo me acuerdo de chiquito, de bien chiquito, en el bus ya, lográbamos subirnos con mi mamá, que era una odisea subirse a los buses, pero aún si tenías mochila, lo que fuera, buses atestados, ya lograba sentarme y veía, por ejemplo, que el bus arrancaba y una viejita se quedaba afuera o un viejito, te juro que me quedaba partido el corazón, me era chuta. Entonces, esto tal vez siempre estuvo. Segundo, la actividad en escuela y colegio, perdón, colegio y universidad, donde ya te das cuenta que tomas una posición política, que hay unos compañeros que pueden estar, me invento, si fuera a tiempos actuales, unos a favor de Trump y otros a favor de Lula, por ponerte un ejemplo, ¿cierto?, ya eso estaba claro, en la universidad fui parte del gobierno estudiantil de sociología de la Universidad Católica, en la primera paralización importante que hicimos porque querían eliminar la pensión diferenciada, que era muy importante para que quienes menos recursos tenían puedan mantenerse en la universidad pagando menos. Y mi actividad hasta el día de hoy en la política inicia y no ha parado desde el primer día de las jornadas de abril del 2005 para la caída de Lucio Gutiérrez. Estuve entre esos forajidos, ¿no es cierto?, que estuvieron protestando en el día inicial. Si me permite, si te interesa, que te cuentes así rapidito. Por favor, sí. Veo las protestas, yo trabajaba en el décimo piso de un edificio, había chicos que se movilizaban a la caja del seguro, ¿no es cierto?, en el ejido, y veo desde ese décimo piso que simplemente se dirigían hacia allá, la policía les hace una emboscada pero les termina acribillando con gas lacrimógeno. Yo digo, esto no puede ser, salgo, me voy a la casa, iba en el carro, la luna, la radio La Luna estaba en ese momento prendida, llamo y digo, esto es lo que acabo de ver, esto sucede, algo debería ser. Cinco llamadas después, algo así, una señora dice, fíjese en las últimas llamadas, te señalan esto, yo pido que nos convoquemos del día de hoy a las siete de la noche a la tribuna de los Chiris, ¿no? Paco Velasco retoma el tema, dice, bueno, convoquémonos, llegué a la casa, escribí una nota de invitación, saqué copias, metí en todos los departamentos del condominio, al final salí, estaba con mi madre, mi novia en ese momento, mi esposa actual, un par de vecinos más y fuimos y hubo ya mucha movilización en ese primer día. Al terminar, alguien dice, yo soy medio vecino de Lucio, vamos por lo menos a expresar nuestra molestia, nos expresamos con educación, pero se dejó ver, ¿no es cierto?, que había una molestia y Lucio dice, al día siguiente, unos forajidos fueron a mi casa o fueron a mi barrio e iniciaron una protesta. Ese momento, Lucio bautiza y le da, si quieres, desde el último empujón al movimiento de los forajidos, que termina siendo incluso muy importante a la llegada de Rafael Correa, también lo podemos comentar si quieres, pero después fue impresionante como la gente, después de esa declaración de Lucio, llamaba a la luna y decía, yo soy María, forajida 17, 13, 28, 05, lo que fuera, y daba su número de cédula y empieza una cosa que terminó siendo incontenible y que terminó con la caída de Lucio Gutiérrez. Y desde ahí hasta acá no he parado. ¿Y qué pasa? Entonces me comentabas lo de Rafael, ¿por qué fue tan importante eso de los forajidos cuando llega Rafael? Porque cuando cae Lucio Gutiérrez, sobre todo en Quito, yo creo que son una de las épocas más interesantes de Quito como ciudad, de las que a mí me ha tocado vivir. Esta ciudad logró la caída de Maguat, la caída de Bucarán, pero la caída de Gutiérrez deja un germen de discusión social y política. Ya. Y se armaron muchos colectivos. Yo quedé activado en un colectivo de gente más universitaria, yo era profesor universitario en ese momento, clase media, si tú quieres, algunos intelectuales, gente del mundo de la cultura, que se llamó Democracia Ahora. Entonces empezamos a debatir mucho y empezamos a darle vuelo a la necesidad de una reforma política. Ya. Porque ese momento era el tercer presidente que había caído en 10 años y que marcaba, si tú quieres, como que había una crisis política profunda. Claro. En 1996, 2006, ningún presidente electo termina su mandato. Sí. Y entonces, claro, la pregunta fue ¿por qué hay que hacer una reforma política? Algunos creían que la reforma debía ser vía consulta popular, que es lo que intentó hacer el presidente Palacio, y otros creíamos que era una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces, cuando Correa, candidato, lanza la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, se empatan las cosas y entonces, ¿no es cierto?, a pesar de que en ese momento en el colectivo que yo pertenecía había una discusión si era más por la vía social demócrata expresada en Roldós en ese momento o por una vía más progresista como la expresada por Correa, se generó un proceso de discusión interno y decantamos por la vía más progresista la Asamblea Constituyente y lo que Correa significaba en ese momento. ¿Y cómo conoces tú a Correa? ¿Cuándo fue la primera vez que viste tú a Correa y hablaste con él? ¿En qué momento llegan a conocerse? Yo te diría que dos momentos. El primero, primero, es cuando Correa era candidato y entonces, en este colectivo de discusión es chistoso porque decidimos hacer un, como un debate interno, ¿no?, por dónde nos vamos o más bien dicho, ya apoyamos ya a Correa, esto ya se acerca, ya se había terminado la primera vuelta y apoyamos de enfáticamente ser parte ya del movimiento que había iniciado y entonces, delegan a una comisión de unas cinco personas y yo estaba entre esas cinco personas para ir a hablar con Correa y decirle cómo está la campaña, manifestarle algunas preocupaciones y sobre esas preocupaciones terminar ya definiendo el apoyo. Correa estaba con Ricardo Patiño, Rafael estaba con Ricardo Patiño, habían viajado toda la noche desde Guayaquil a Quito, estaban cansados, venía de una larga trayectoria, digamos, de campaña, Rafael, y una compañera y pusimos las preguntas sobre la mesa y Rafael contesta lo que era lógico también, a ver, hay algunas de estas preguntas que si ustedes no me apoyan no estoy obligado a contestar, pero que si ustedes me apoyan, es obvio, transparentamos todos estos elementos, estas preocupaciones que ustedes tienen y vamos adelante y una compañera dice no me vengas con esas cosas, aquí más bien deberías decirnos rápido los temas, se puso no en el muy buen talante, digamos, y Rafael le contestó más o menos en el mismo talante, entonces, normal, entonces yo ahí más bien dije, a ver, un ratito, no le conocí a Rafael, le dije, a ver, Rafael y Lourdes era la otra compañera, las diferencias políticas se procesan políticamente, entonces, reencaucemos esto, Rafael ahí me dijo, ¿cómo te llamas? Jepabel, me parece bien tu punto, lo que fuera, y así lo conocí, la primera vez, pero la primera vez que él creo que me identifica o nos identificamos mutuamente, es cuando ya me habían invitado a ser parte de su equipo de trabajo y en un sábado, literalmente, comiendo un ceviche en Carón de Lez, estábamos algunas personas y yo presentaba por qué debíamos ahondar los procesos de descentralización en el país, por eso hace poco me hacían una crítica en un medio, me escribían una carta en GK y creo que ese punto de vista válido yo lo contrarresto con lo que había pasado en ese momento, y es que más bien ahí yo planteaba que había que quitarle la bandera de la descentralización a la derecha porque sobre todo la derecha guayaquileña había utilizado, yo creo que a veces incluso manoseado el discurso de la autonomía y descentralización y yo le decía esta tiene que ser una consigna del sector progresista porque debemos recuperar el Estado y recuperar un Estado no centralista sino descentralizado. Entonces, ahí en cambio Rafael ya tuvo mucho más claro cuál había sido mi enfoque, digamos, apoyó la tesis que yo lanzaba y desde ahí, digamos, ya más conocimiento mutuo haciendo parte yo de su equipo de trabajo. Y hasta ahora, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Perfecto, estamos conversando con Pavel Muñoz, interesantísimas historias, la verdad que quiero conocer muchísimo más, ya lo saben, pueden comentar, pueden suscribirse a Ingobernable, recuerde que la suscripción es gratuita, pero también hay un botoncito que dice unirse, si usted se une puede elegir entre las dos membresías, hay una que se llama primera cita que cuesta cinco con algo, con cuarenta y algo, si no me equivoco, al mes, y la de Ingobernables que cuesta nueve noventa y nueve, diez dolaritos al mes también. Esto también trae muchísimos beneficios porque incluso usted también puede elegir cuál es el siguiente invitado y algunos otros beneficios que ya se los vamos a ir contando. ¿Por qué le decimos esto? Porque su aporte es muy importante. Somos un medio digital totalmente independiente que hay personas que nos están apoyando, que estamos aquí haciendo este programa en Guayaquil, en Quito, nos movemos a otros lados también para que primera cita y otros programas que vamos a hacer en Ingobernables lleguen a ustedes. Es necesario tener esta necesidad de recibir comunicación, de información diferente también y usted elegir cuál ver. Y si usted le gusta Ingobernable también si puede colaborar, adelante. Y ahora que está viendo esta entrevista con el candidato a la alcaldía de Quito, Pavel Muñoz, puede también aportar en el superchat y bueno, y a seguir apoyando a Ingobernables. Pavel, qué interesante de verdad todo, pero a mí lo que me deja, tú estudiaste, me decías en la Católica o siempre fue ahí. ¿Nunca estudiaste en la Flaxo? No, nunca. Y yo siempre escucho como, no, Pavel, ¿por qué? Algunos que me critican me dicen, ay, qué flaxoneano, tal vez solo déjame también conectar y si me permites con el punto anterior. Yo creo que debemos apoyar los medios independientes, la ciudadanía también puede hacer algo para cambiar la monopolización de la información. Los grandes medios no hay que equivocarse, hacen una información hacia los grandes intereses y creo que los medios independientes como el que tú estás ahora y programas como este son los que de alguna u otra manera nos contribuyen a democratizar la información. Al final nosotros seremos siempre los que tomamos la decisión, pero creo que mientras esa información es más libre, también nos da mejores insumos. ¿Me decías? Lo de la Flaxo. Lo de la Flaxo. Ah, no. Yo me educo en la Católica, me gradué en la Católica como sociólogo especializado en desarrollo y después fui profesor taxi. A veces yo digo taxi. ¿Qué es? A veces yo digo ¿qué es el profesor taxi? El profesor taxi funcionaba, es una figura que funcionaba en nuestra época. ¿Por qué? Porque antes de nuestro gobierno yo te diría que era prácticamente imposible que tú puedas vivir ¿no es cierto? adecuadamente con el ingreso de una universidad. Te pagaban por horas, te pagaban muy mal, por lo tanto te tocaba ser profesor de dos, tres, cuatro universidades a la vez. Entonces la figura se llamaba profesor taxi porque salías de la una, tomabas taxi y te ibas volando a la otra universidad. Solo así, solo trabajando en tres, medianamente digamos, déjame, bueno no, no me acuerdo los montos si tú quieres, pero solamente trabajando en tres universidades tú podías redondear un sueldo que te permita hacer docencia y a mí me encanta hacer la docencia. Entonces yo empiezo dando clases en la Universidad Salesiana en realidad, luego en la Universidad Politécnica Nacional, hoy te diría haciendo un ejercicio retrospectivo, cometí un error al salir de la poli, al final me gustaba en la poli y si quieres te convento cómo fue mi entrada en la poli, luego en la Universidad Católica y en la Andina daba. En la FLAXO colaboré un par de programas pero nunca fui ni estudiante de la FLAXO ni docente de la FLAXO salvo un par de programas me lo hacen como crítica porque el típico de los de la FLAXO que son de izquierda, que son estudiosos es esa crítica. O que son, si tú quieres, más idealistas que no son concretos en la gestión así que sigan nomás con las críticas que ni siquiera fui de la FLAXO. Para esto yo sí estudié en la FLAXO y de verdad que somos idealistas. Y porque en las empleadas en la Secretaría de Planificación sí hubo un nutrido equipo que provenía de la FLAXO que también ha formado a los mejores profesionales en ciencias sociales del país. ¿Y cómo entraste? Me decías que fue un error salir de la poli. ¿Por qué? Primero porque en la que no he dado clase y me muero por dar clase si están estudiando las autoridades tomenlo en cuenta. Me gustaría dar clase en la Universidad Central. y en la única universidad pública porque la Andina es otro régimen que ha estado en la Politécnica Nacional. Yo molestaba porque yo soy sociólogo. A veces me preguntaban ¿tú qué eres? Sociólogo. ¿Y dónde das clases? En la Politécnica. ¿Y qué das en la Politécnica? Cálculo diferencial decía yo. ¿En serio? Estaba bromeando porque yo daba las baterías sociales. Entonces, primero porque era una linda universidad porque el Departamento de Ciencias Sociales es pequeño al lado de todas estas ciencias duras y porque me gustaría seguir dando clase en esa universidad pública. Pero cuando yo empiezo a dar clase más o menos a los 19 años tenía el pelo muy largo no tan ensortijado como el tuyo pero también así churitos. Hay fotos de eso, Pabel. Hay fotos, pocas pero hay. Pero en algún momento las mostrarás. Necesito verte con el pelo largo. Tenía el pelo largo, largo. Y entonces, en esos 19 años entro a dar mi primera clase en la Politécnica. Petroño Espinosa, profesor mío, gran amigo, digamos, no le he visto años, le tengo mucho respeto. Me acompaña al primer curso era, si no estoy mal, en Ingeniería Eléctrica, si tú quieres. Entonces, entro y le pregunto antes de entrar cuántos alumnos hay más o menos. Creo que me dijo 50, 55. Yo primero que 50, 55. Yo que venía de Sociología y a veces éramos 12 y ya un montón. Entonces digo, fucha, 50, 55. Todos hombres en la poli, yo de pelo largo, pintando así, jovencito. Dije, estos manes, capaz que me van a bulear o algo así. Entré, separaron todos, ¿cierto? Wow. Me di la vuelta, no volaba una mosca. Los estudiantes de la poli absolutamente educados. Todos pavelitos. Todos los pavelitos. Me decían, profesor, ¿cómo le decimos? O sea, pavel. Era como, porque creo que era, o sea, el man dice que le digan pavel. Cuando todo el mundo, ahí en la poli me dijeron doctor, ingeniero, arquitecto. Claro, no se atrevían a decirme pavel, ¿no? Alguna vez sí, en un curso, porque era interesante, ¿no? El curso de mecánica, por ejemplo, tenías 55 y una sola mujer, por ejemplo, ¿no? En la poli. Alguna vez en una clase, también primera clase, yo me pongo a dar los detalles de la clase y alguien que era colombiano dice, profesor, ¿cómo le decimos? Entonces, sin darme la vuelta, digo, pavel. Y él me dice, ah, gracias, pavel. O sea, el barullo en la clase era, wow, o sea, este, irrespetuoso, se atrevió a decirle a uno de los profesores por su nombre. Entonces, pensé que me iba a topar con ese ambiente, pero me topé con el ambiente de una universidad pública, las mejores del país, ¿no es cierto? Lindísima, y por eso creo que fue un error en su momento renunciar, ya las tareas del gobierno me lo impedían, pero debía haberle sacado tiempo para poder. Igual, si ahora sales como alcalde, tampoco podrías volver a eso, sí, no tendrías tiempo. Me encantaría, pero no tendría tiempo. Claro, no tendrías tiempo. Pero, y si, siempre le pregunto a todos, ¿igual te dedicarías a qué, por ejemplo? Creo que a la docencia de actividades privadas, sí. Y siempre las clases como sociología, ¿tiene que ver con eso? En realidad yo he dado más ciencia política. Me encanta esa materia, sí, me encanta eso. Porque mi área, mi área es como la sociología política, entonces yo soy más, si quieres, conocedor de las teorías del Estado, las primeras teorías políticas, Estado y políticas públicas, y la clase que sí siempre me gustó más es la sociología del desarrollo, donde yo hacía una crítica al desarrollo que se le vende a América Latina después de la posguerra, después del año 45, y conectaba eso con la necesidad de rescatar el rol, el rol central del Estado, no un rol sobredimensionado del Estado, el justo, el necesario, el que necesitas para promover desarrollo y garantizar derechos. Y eso, por eso cuando entro al gobierno de Rafael, también fue así como wow, en serio me están planteando esto, porque en clases yo ya te digo, yo daba esto, crítica del desarrollo, del discurso del desarrollo y después planteaba que debíamos recuperar al Estado, y cuando me invitan a trabajar en el gobierno del presidente Correa me dicen, queremos que te encargues de la recuperación del Estado, entonces yo era como, toda mi vida es para esto, ¿cuánto tengo que pagar para trabajar en esto? Porque era lo que había querido, claro, y por eso, esos primeros años donde además está el espíritu de discusión de Montecristi, para mí son los más ricos, ¿no? Yo igual todavía tengo unas ganas de estudiar de todo, publicidad, quiero estudiar temas políticos, pero siempre en la universidad cuando estaba estudiando periodismo decía, yo quiero estudiar ciencias políticas, y hasta el día de hoy sociología, etcétera, pero muchas veces hay una crítica, Pavel, que siempre nos critican a la gente que también está involucrado con la izquierda o con estos pensamientos sociales, que muchas veces lo que leemos, lo que está en los libros, lo que está en los discursos, no es real y no es concreto, porque no es que no se pueda llegar a eso, sino que se convierten en ciertas utopías porque nadie los desarrolla o porque hay impedimentos también económicos, porque siempre está ahí, para desarrollarlos. ¿Qué de la sociología, qué de las ciencias políticas, qué de lo del desarrollo puede ser real y se puede construir si vamos en ese camino, por ejemplo? Mucho, yo creo que es una falsa crítica porque seguramente se fundamentan esa crítica en ejemplos que la historia en el Ecuador, la historia reciente pudieron contrastar. Para dar, para ser más enfática a mi respuesta, voy a poner el ejemplo del gobierno actual, para ver y para decirle a la gente que plantea esa crítica que yo creo que está equivocada. ¿Por qué? Porque frente a esa crítica, ¿no es cierto?, de estos señores, los de la izquierda son más idealistas, necesitamos alguien gerencial, alguien que sepa administrar, alguien que haya sido gerente de un banco, hoy se terminó escogiendo un gerente y no un estadista. Ya. Y el país no es una sucursal bancaria, el país necesita estadistas, no necesita gerentes de banco, los gerentes de banco que sigan haciendo crecer a sus bancos, porque cuando se topan con lo público es un desastre, ¿ya? Y esto es lo que pasa con el gobierno actual. La propia gente, los sectores empresariales que votaron por este gobierno sobre la base de su eficacia en la gestión, por decirte algo, no se deben haber imaginado que no llegue a ejecutar sino el 40% del presupuesto, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuidado con el tema de el gerente de lo privado es inmediatamente un buen gestor en lo público, falso, son dinámicas distintas y el mejor ejemplo de que son dinámicas distintas está el presidente Lazo, ¿sí? Seguramente o se conoce como un empresario exitoso y hasta ahora vemos que es un gobierno fracasado, ¿cierto? Ahí están lo que opina la ciudadanía, no tiene buena confianza, no tiene buena reputación en la ciudadanía. En cambio, que te voy a poner cosas concretas que nosotros logramos que pasen del enunciado a la práctica, ¿ya? La ejecución presupuestaria, por decirte algo, Alondra. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2007, la ejecución presupuestaria del gobierno de turno del que salía era de más o menos 40, 50, en los mejores casos 60%. ¿Qué significa eso? Que si te daban 100 dólares para que hagas la salud pública, a diciembre solo habías ejecutado 60 de los 100, no es que te faltaban 40, es que no tuviste la capacidad de ejecutarlos y nosotros hicimos reformas institucionales y cuando nosotros estuvimos en gobierno el nivel de ejecución se llegaba al 98%, es decir, que de cada 100 dólares tú ejecutabas 98 y lo convertías en obra, servicio público y ahí había una gran diferencia, entonces esto tú lo puedes contrastar con cosas concretas. La otra yo creo que te da el enfoque, Alondra, y déjame ponerte otro ejemplo, compras públicas, al final el Estado hace compras públicas para proveerse o dotar servicios, tú tienes dos opciones, compras a los que ya tienen plata y acumulas más riqueza en pocas manos o utilizas las compras públicas para democratizar, ¿no es cierto?, y mejorar la economía de sectores medianos, pequeños o sectores empobrecidos. Te voy a poner un ejemplo concreto, si mañana el Estado, cualquier entidad del Estado, tiene que hacer una comida, por decirte algo, en el ámbito de la educación, o contratas un gran hotel y le das más plata al gran hotel, o contratas un grupo de mujeres de la economía popular y solidaria, nucleadas, organizadas alrededor de una cooperativa. Si haces lo segundo, estás democratizando más los recursos públicos en el crecimiento de la economía en otros sectores. Esto también son cosas concretas que te provienen de un enfoque. Así que yo te diría que yo no comparto esas líneas. ¿Por qué esto causa también tanto rechazo? O sea, ¿por qué, y lo pregunto sabiendo la respuesta, pero quiero que me lo digas tú, ¿por qué el hecho de involucrar a personas como las madres solteras o involucrar a personas que no tengan tanta riqueza o distribuirla? ¿Por qué esto causa tanto rechazo? Y hablo a nivel Latinoamérica, que siempre ha pasado eso, ¿no? Que siempre vienen los gobiernos de izquierda, se generan ciertos progresos, ciertos desarrollos, pero siempre hay algo que nos dicen, no, no estaban bien, necesitamos cambiar. Mira ahora con ese gobierno, bueno, desde Lenín Moreno, pero no hablemos de ese desastre, sino de este nuevo desastre. Guillermo Lazo, ¿cómo ahora la visión es que con el gobierno de Correa y con todo lo que se generó a través de la clase media, la clase baja, como darle esta evolución económica, eso está mal, eso estuvo mal? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el pensamiento entonces que rodea esta clase y esta cultura o pensamiento social? Te voy a decir tres cosas, la primera es la utilitaria, quienes antes tenían una porción más grande del pastel y ahora tienen una porción más pequeña, ¿no es cierto? Se molestan porque han perdido participación en el mercado o tienen menos ingresos, lo que fuera, o lo otro, no tienen el peso, como no tuvieron con nosotros, de dictarle al presidente de turno qué es lo que tiene que hacer, entonces eso les molesta. Esta, si tú quieres, al final es la parte hasta comprensible, han perdido por decisión y por lo tanto se molestan. La parte, y esto te digo como sociólogo, la parte que es dura, que es muy dolorosa como país, es que hay algunos que critican o se molestan de eso porque les parece injusto que gente que no tenía derechos ahora lo tenga y esa es la peor parte porque te habla de una sociedad media remordida, media reprimida. El mejor ejemplo de esto sería alrededor del trabajo doméstico que antes teníamos. Las empleadas domésticas previo al gobierno de Correa eran las esclavas modernas, trabajaban sábado y domingo, ni pensar ir a la seguridad social, ni pensar que tú les reconozcas vacaciones, era una suerte de esclavitud moderna. Nuestro gobierno dijo es un trabajo adicional, deben tener salario básico al menos, estar afiliadas a la seguridad social al menos y tener los derechos de los trabajadores al menos. ¿Y eso fue? ¿Eso generó? ¿Ahí salieron algunas? Y había mucha gente que te decía, ¿no es cierto? Pero te imaginas, me voy a evitar las palabras con que en la sierra algunos se me hagan, ahora, estas, lo que fuera, fíjate lo que quieren. Imagínate que tengo que pagarle. Imagínate lo que... Y es la que le está haciendo todo el trabajo en la casa. Peor, exactamente, peor cuando veías, ¿no es cierto? De estos casos también hay mucho, que los hijos de estas empleadas domésticas estaban, por ejemplo, alcanzaban una beca para estudiar en una de las mejores universidades por su rendimiento académico. Entonces, esto ya es el acabo. O sea, ¿cómo se le puede ocurrir a este autoritario del Correa hacer este tipo de políticas? Ventajosamente, tal vez, la parte más pequeña, ¿no es cierto? Pero es, y esa parte es dolorosa, porque te habla de una sociedad que mira las cosas con determinado remordimiento. Pero la última, te diría, y esta en cambio yo creo que es algo tranquilizadora, algo esperanzadora, en esta campaña y pre-campaña a Londra, he conversado, porque es lo que corresponde, con muchos empresarios, muchos, muchísimos, ¿no es cierto? Además, empresarios de buen talante, con visión, más democrática, más progre, y te juro que no ha habido, ¿quién no me diga? Vea, o sea, con Correa tuvimos, y con ese gobierno tuvimos las mejores oportunidades en su momento, porque lo que hizo en su momento, hizo nuestro gobierno a Londra, es que crezca la economía en su conjunto y al crecer todos crecieron. Y hoy se dan cuenta que perdieron ese crecimiento que al final llegaba a todos, también a las grandes empresas, y te digo, hoy creo que no haya gente en el sector empresarial, tal vez los bancos tendrían una apreciación distinta, pero no hay gente en el sector empresarial que esté contento con lo que está sucediendo en el país y que no sepa, ¿qué me han dicho? Miren, ustedes tenían claro qué hacer, ustedes sabían administrar el Estado y ustedes tenían un rumbo para este país, todo eso ha desaparecido. Claro, y ahora, pero yo entonces considero, y esto es modo de conclusión en este tema, que al final no es tanto el sistema o el modelo que pueda tener un gobernante, sino como que la gente, porque esto que tú me mencionas es un país completamente dividido, es un país que no quiere que el que menos tenga progrese, es un país que quiere, a ver, no un país, sino la gente, algunas, quiere tener más para sí mismo y no distribuir, o sea, yo creo que los modelos pueden funcionar, el modelo de derecha también puede funcionar y ha funcionado en muchísimos lugares, el modelo de izquierda también puede funcionar y se ha demostrado que funciona, pero yo creo que hay que hacer un cambio muy estructural en la gente y hay que, creo que tener mucha más humanidad, tener mucha más empatía, tener mucha más ese espíritu de ciudadanía, de nación, de patria, creo yo, que en ese caso yo sí siempre lo valoro en el gobierno de Rafael Correa, que eso siempre al inicio, el tema de comunicación, el sentido patrio del himno, del símbolo patrio, de la bandera, de sentirse ecuatorianos, de yo amo Ecuador, prefiero Ecuador, primero Ecuador, esto de alguna forma llevó a tener más orgullo y esto creo que es lo que ha faltado y no hablo de que concorre o no, digo que esto falta a nivel general, cualquiera que venga tiene que implementar este sentido de querer a la patria y cuando uno quiere a la patria también quiere el que está al lado y quiere al vecino y el otro día que estábamos en Quito en uno de los barrios una señora nos comentaba ahí por Andrés Bello en esa parte nos decía veíamos las jardineras y veíamos la parte derecha con flores hermosas y veíamos la parte izquierda lleno de maleza y la señora nos decía es que los vecinos de allá no quieren arreglar porque claro cuesta pero entre todos nos ayudamos y no quieren arreglar entonces nosotros arreglamos nuestra parte porque ellos no quieren contribuir y estaba lleno de los perros de origen etcétera entonces ahí uno se da cuenta como el país incluso en algo tan mínimo como arreglar una jardinera común está completamente dividido porque no hay ese amor también por lo interno por lo privado por lo público por lo comunitario y ahí pueden ser los cambios y podría funcionar la última pregunta que le hago en este tema para ya ir viendo su plan de trabajo y lo que propone una periodista pudiera ser presidenta porque usted me dice no es un banquero pero tiene que ser estadística y le pregunto porque yo de estadística y de estadística sí, sí, estadística pero usted me dice que sí que el presupuesto que el porciento yo no tengo idea yo de números no sé yo me confundo en todo yo no tengo la menor idea de cómo elaborar un presupuesto una periodista pudiera ser y no digo que lo quiera ser pero pudiera llegar a ser presidenta y cómo o sea qué tendría cómo podría rodearse y de quién para que la economía no se me vaya al fiasco y yo solo me enfoque en qué lindo el país o sea cómo podría ser eso para conectar las dos cosas la primera la que decías sí y yo que te digo yo que en cambio vengo del mundo de la sociología también estoy como muy atento a que si la sociedad no acompaña los cambios que puede hacer un gobierno después esos cambios no se sostienen en el tiempo y es lo que nos pasó a nosotros con Rafael solemos decir cometimos un error creímos que transformando al Estado estábamos transformando todo pero nos faltó apostar más por la transformación de la sociedad ¿qué significa eso? que te cuiden un bus que te cuiden una carretera que amen a su país que estén los empresarios dispuestos a generar empleo aquí que un empresario sensato gane plata pero claro que gane pero no vaya a depositar en los paraísos fiscales pues tribute aquí a Londra si yo fuera empresario y estoy ganando la plata con el sudor de la frente de los trabajadores ecuatorianos ¿te parece justo que va a que esquive los tributos para irlos a depositar en un paraíso fiscal donde guardo mi plata ¿no es cierto? y no retribuyo a la riqueza que estoy generando con trabajadores ecuatorianos entonces los cambios culturales son fundamentales para un cambio si tú quieres de modelo y para que funcione un modelo y concuerdo contigo incluso si la definición en este momento hubiera sido apuesto a un modelo de derecha le doy soy eficiente haciéndolo y cambio o genero digamos predico con el ejemplo hasta estaríamos funcionando mejor ahora pero lo que pasa es que no lo han hecho y ya hemos visto que son completamente inoperantes lo segundo puede una periodista puede un arquitecto puede un ingeniero puede un sociólogo liderar el país por supuesto que sí por supuesto que sí esto no es un tema de las profesiones esto es un tema yo te diría de número uno querer lo que vas a administrar por ejemplo yo te digo yo amo a Quito y el convencimiento de mi amor por Quito hace que yo esté convencido de que tenemos que transformar esta ciudad recuperar su identidad buscar también esos cambios culturales si tú quieres segundo rodearte del mejor equipo que no tenga conflicto de interés ya claro porque si te rodeas del mejor equipo ¿no es cierto? y le pones a un hotelero en el ámbito hotelero es probable que vaya a jalar al agua a sus molinos y a sus intereses entonces equipo competente que no tenga conflicto de interés tercero hacerlo con total transparencia ese ejercicio buscar hacerlo con total transparencia y finalmente tener el convencimiento de que las decisiones que tienes que tomar son para el interés colectivo no para el interés individual y que cuando estás en un cargo no es para servirte del cargo sino para servir a los otros si esos principios está claro no importa si es que tienes formación o no formación incluso y de donde provenga esos son los elementos fundamentales el ejemplo digamos yo me falla la memoria pero creo que Evo Morales por ejemplo que yo sepa no tiene formación por decirte universitaria seguramente acabó la secundaria gran presidente latinoamericano ¿no es cierto? y transformó a Bolivia indígena cocaler dirigente cocalero ¿cierto? ya Lula ya un obrero ¿cierto? que tampoco tuvo esa formación pero si tenían claros esos principios amar a su país cada uno de ellos saber que deben gobernar para el interés colectivo no utilizar el cargo para privilegiar a sus panas sino a la ciudadanía y Lula sacó a mucha gente del hambre y la miseria o Evo transformó la economía boliviana ¿no es cierto? rodeándose de grandes hombres y mujeres para administrar su país claro y lo preguntaba precisamente porque ahora este estigma y siempre es una crítica que a mí no me gusta mucho ¿no? cuando le dicen a Guillermo Lazo ah es que es un bachiller es que es un bachiller y no terminó la universidad poco tiene que ver con el tema del estudio ¿no? porque si hubiera sido un hombre que tuviera las ideas clarísimas o sea y que no fuera un capricho como dijo aquí Javier Lazo un acto de vanidad el hermano que comentó que quería llegar para eso si tuviera las ideas claras y si tuviera un equipo como usted menciona que realmente pudiera proponer no importa derecha, izquierda, arriba, abajo pudiera proponer cambios estaríamos tranquilos estaríamos normal pero la crítica a que si terminaste o no la universidad si eres un economista o no creo que no nos sirve yo no comparto si lo único que genera es también un estigma y un prejuicio que es muy feo a cualquier persona ¿no? pero es bueno saber que es necesario rodearse de gente que también conozca yo por ejemplo si fuera presidenta tendría que rodearme de un economista tendría que rodearme de una persona que conozca estos temas porque yo mira cero a la izquierda y un sociólogo ahí te vamos a pasar también por si acaso Pavel ¿y tienes aspiraciones presidenciales tú? no en este momento no no para nada pero termina que se yo llegas a la alcaldía en algún futuro algún momento pensaste que pudiera ser presidente mira lo que tengo claro es que en política no puedes decir nunca jamás ¿no es cierto? eso primera cosa por lo tanto es el tiempo el sabio que define las cosas pero en este momento mi predisposición anímica es que la jubilación de mi carrera política es la alcaldía de Quito en este momento mi predisposición anímica es que si llego como vamos a llegar a ser alcaldes de esta ciudad ¿no es cierto? me refiero porque hay un equipo detrás y está toda la ciudadanía entregaré alma, vida, corazón a los cuatro años de gestión municipal sin pasármelo ni por aquí ¿no es cierto? la tentación de ir al frente te digo porque me han hecho algunas críticas en ese sentido solo busca como trampolín para la presidencia de la república en lo absoluto y hay otra crítica que dice que bueno que vas a dejar en algún momento la alcaldía la vas a dejar a medias para lanzarte eso he escuchado también en lo absoluto y esa crítica te digo es una crítica maliciosa es una crítica que yo ya demostré mira Londra a mí me plantearon en su momento a la vez anterior asumir la alcaldía de Quito y yo había llegado recién a la asamblea y me dije no presidente Correa se molestó un poco conmigo me dijo para ver en los ratos no es donde uno quiera sino donde uno lo necesiten sí pero presidente no me sentía en ese momento preparado como que faltaba algo para lo de ahora y había recién estado electo como asambleísta hoy en cambio ya estuve en mi segundo periodo fui reelecto mi nivel de preparación y conocimiento de los temas de la ciudad es mayor entonces para mí esto no es un trampolín de cuál es mi objetivo para ganar Quito transformar Quito y que Quito renazca en lo absoluto es no cierto que sea trampolín a nada y de hecho si la opinión del pueblo quiteño fuera desfavorable es altamente probable que cuelgue ahí los guantes de la política no se yo que me dedique a las actividades privadas de las que hemos hablado pero mi graduación en lo político es Quito porque además yo tengo que decir te hablé de la relación entreñable con mis padres con mi hermano con mis abuelitos esa es la misma relación que tengo en su dimensión con la ciudad yo amo esta ciudad me duele que esté destrozada como está Alondra me duele que esos principios donde ni siquiera conoces al vecino los 10 años que estás viviendo en el departamento y te preguntan ¿quién vive al lado? no sé esa ciudad más individualista esa ciudad donde hoy a las 10 y media de la noche no encuentras un sándwich a Londra donde se ha vuelto riesgosa peligrosa aburrida mi objetivo es transformar esa ciudad y ojo no solo porque un alcalde al menos yo no seré un mago con una varita mágica yo tendré 3 millones de asesores que son los quiteños y las quiteñas y juntos vamos a lograr transformar juntos vamos a lograr que Quito renazca yo y me río cuando dijo lo de el sándwich a las 10 y a la noche porque eso es una crítica que siempre hacen los guayaquileños en Quito a la partida de las 10 y a la noche nadie puede comer nada ya nadie puede farrear no sé qué como yo no farreo a mí no me molesta pero claro en Guayaquil hay mucha vida en las noches muchísima inseguridad también por ejemplo yo no salgo en Guayaquil o sea hay mucha vida pero también hay mucha muerte entonces es complicado y yo he conocido he ido conociendo Quito y tiene tanta vida y tiene tanta tiene tanta cultura y a riesgo de que me caigan encima yo creo que la educación en Quito a nivel de esto de buenos días a nivel de tratarte bonito está mucho más avanzada y eso hay que preservarlo y yo siento que Quito es muy bonito si hay todavía queda ese espíritu de comunidad entonces esto hay que recuperarlo como tú dices y esto de renacer ¿qué significa? esto es a través de tus cinco ejes y cuáles son si me puedes resumir cuáles son y cómo puede renacer Quito pero tal vez hay un fundamento un núcleo que está previo a los cinco ejes que va alrededor de lo que tú decías Quito es una joya pero está digamos opacada y tienes que sacarle brillo Quito tenía cosas que las ha perdido yo recuerdo haber conocido a mucha gente de Guayaquil cuando yo estaba en el colegio o la universidad porque venía en ese famoso agosto mes de las aulas porque no tenías esa oferta en Guayaquil hoy ha crecido y me parece interesante me gusta qué bueno que Guayaquil esté así en el año 2015 a Quito llegaban el doble de turistas que los que llegaban a Guayaquil hoy están llegando lo mismo a ambas ciudades qué bueno por el crecimiento de Guayaquil pero qué malo por el estancamiento de Quito yo amo a los 221 cantones de este país donde está incluido Quito pero también soy quiteño de nacimiento tengo tatuada digamos la palabra Quito en mi corazón y te digo que mi interés es evidentemente que Quito vuelva a acodearse con las capitales de América Latina porque también se ha perdido el tema de la capitalidad entonces claro que sí que crezcan todas nuestras ciudades pero a mí me va a competir centrarme en el desarrollo de Quito y yo voy a poner nuevamente a Quito a acodearse con Lima con Buenos Aires con Santiago de Chile con Ciudad de México con Bogotá porque esto es fundamental ahí por ejemplo Topo que no quiero dejar desapegado no quiero dejar suelto ese tema el tema del turismo por ejemplo y cómo el quiteño y la quiteña puede sin que esté relacionado con la materia del turismo hacer que esta ciudad crezca mucho más en eso si el taxista te trata bien si en la migración te tratan bien si te dicen no importa pídame lo que usted quiera que yo le voy a bajar mil veces y no te dicen va a comprar para bajarle es también un cambio de la cultura y eso necesitamos mira yo te hago una confesión tengo un servicio del cual ya he querido salir en unas tres ocasiones llamo y el call center está en Colombia y hasta ahora no me puedo salir ya me dan la vuelta me tratan de maravilla ya 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 bueno bájeme un poquito y me mantengo en el servicio pero esto también debe ser entonces yo te digo si Quito es luz de América no me interesa una luz no es cierto así tenue apagada me interesa que vuelva a brillar para que sea referente latinoamericano y ahí están nuestros cinco ejes son el primero es seguridad no me voy a los nombres largos pero el primero es seguridad porque esta es Alondra la principal preocupación lo que hoy nos quita el sueño los quiteños claro inseguridad un quiteño puede estar preocupado inquieto por la bronca entre el presidente de la república y la asamblea nacional pero no le quita el sueño en cambio saber que su hija o su hijo están inseguros le quita el sueño así es segundos del desempleo porque eso también te quita el sueño hemos vuelto a esta ciudad por lo tanto mi segundo eje es el tema de trabajo economía producción innovación emprendimiento si quieres podemos ir desmenuzando un poquito a ellos pero que te quiero decir que eso también quita el sueño volvimos a la ciudad donde tienes 18 años y te piden 5 años de experiencia para contratar y si tienes 50 te dicen que ya tienes mucha experiencia y no te contratan o sea vuelve a ser un sistema excluyente el trabajo el tercero es el que hablamos sobre el tema de niñez y protección social te diría lo voy a resumir así el cuarto es movilidad sostenible ¿hay que se refiere con movilidad sostenible? muchas cosas pero la primera es asociar el concepto de movilidad a calidad de vida los quiteños hoy con el tráfico y lo que nos cuesta movernos en la ciudad te juro que debe ser nuestra principal fuente de estrés el tiempo que estamos en el auto déjeme interrumpirte justo ahí porque justo ayer estaba diciendo eso yo tengo como estudié en la Flaxo estudiamos online pero muchas amigas eran de Quito y yo tengo unas ganas de verlas y estoy hablando hace un año creo y yo no he podido porque cuando yo vengo a Quito me dicen que vive no sé cuánto y para llegar allá es el tremendo tráfico y se demora una hora y media y yo digo mejor nos conectamos por Zoom y eso me pasa y el otro día hablaba con alguien y decía no es que mi novia trabaja muy lejos entonces no nos podemos ver o sea la conocida que quiere ser novia entonces no nos podemos ver y yo le digo no tienes que buscarte a alguien más cerca pero de verdad o sea fuera de broma el hecho de que haya tanto tráfico de que no tengas esa movilidad sostenible de que no tengas un transporte donde puedas llegar rápido y seguro eso también influye en la vida personal de todo el mundo fíjate Alondra el peso de tu anécdota tú dices quise visitarle a una amiga o quiero visitarle y al final siempre termino desistiendo por lo complicado del tráfico en una ocasión que tú te planteas eso gran parte Alondra cerca del 70% vive esto ya no ya no es voluntario es su realidad cotidiana todos los días para moverse al trabajo los quiteños pasamos encerrados en un transporte público la mayoría público tres horas al día ¿qué? tres horas al día porque digo el otro día es tu mismo ejemplo pero desde otra perspectiva llegué como 35 minutos tarde a una reunión en Pizulí y en Pizulí estaban frescazos yo estaba ya muerto del estrés y de la angustia por llegar tarde y para ellos era normal porque eso se demora más o menos la gente y lo primero que me dijeron no se preocupen si estamos felices con que se haya demorado 30 minutos porque lo que a usted le pasó el día de hoy a mí me pasa lunes, sábado lunes, martes, miércoles jueves, sábado y viernes porque voy al trabajo es decir esa gente tiene esa realidad ¿no es cierto? todos los días todos los días de su vida por eso Alondra es importante cuando me dices qué implica la movilidad sostenible es también disminuir esas brechas de inequidad en la ciudad quienes menos ganan en un trabajo para conseguir arriendos más baratos se tienen que ir a los lados más lejanos de su sitio de trabajo y por lo tanto fíjate lo injusto ganan cinco veces menos que su jefe pero gastan tres veces más que su jefe para moverse a su sitio de trabajo en transporte y el tiempo que le invierten a eso entonces ahí una vez que esté claro ese concepto la prioridad es transporte público Alondra yo sí sueño en una ciudad como las ciudades europeas que hoy se mueven más de transporte público y en bicicleta pero para eso hay que tomar decisiones hoy y empezar a construir ese camino hoy y eso del metro porque el metro es un lío eso qué va a pasar primero creo que estamos cada vez en una vergüenza que como funciona si a medias lo que fuera tiene que funcionar bien con un sistema de recaudo adecuado qué sé yo un montón de cosas integrarse con los otros sistemas de transporte integrar la bicicleta cambiar algunas rutas y frecuencias de algunos buses que tienen que alimentarle a Londra debemos cambiar el sistema de pago a los buses hoy a los buses tú les compensas por los pasajeros que suben al bus por eso se da la famosa guerra del centavo dos buses van en una avenida de gran carrera porque el fundamento de lo que ganan está en que suban a la persona que está en la esquina pero si tú cambias y les pagas por kilómetro recorrido no por pasajero que han levantado es distinto porque entonces ahí le puedes decir vaya a la Pizulí a las ocho de la noche pero alcalde hay poca demanda no se preocupe la demanda yo lo voy a pagar por kilómetro por lo tanto no importa si entran 5 o 35 en el bus igual usted va a recibir eso por el pago del kilómetro ¿cierto? y todos estos elementos están ahí la ciudad tiene que ser pensada para los peatones una ciudad pensada para los vehículos y esto no cabe medios alternativos como la bicicleta la scooter también alentarnos y claro también solucionar la vida de que va en auto pero la primera prioridad está en mejorar la calidad del servicio público del transporte público para que el que tiene auto esté tentado a decir no, mañana no me voy en carro mañana me voy en transporte público en el metro en el trole en la ecovía en cualquier sistema digamos en cualquier bus que pase por mi zona y eso pasa por mejorar la calidad del transporte público usted mencionaba las ciudades europeas y es cierto hallar el tren el ¿cómo se llama esto que va por ahí abajo? metro el metro todo esto es buenísimo casi nunca se coge un taxi porque también son caros pero tú vas en el metro y te quedas ahí tranquilo vas en el trencito creo que se llama el ¿cómo es la vía? ¿la vía? no el ave el ave estoy hablando de España el ave que eso va rapidísimo y hay gente y tienes donde sentarse está limpio es a todo llegas a tu lugar de trabajo caminas incluso un poco más o sea esto de verdad ojalá se pudiera lograr también aquí en Ecuador en general ¿no? Alondra yo creo que las ciudades con metro se transforman incluso en su calidad de vida porque te digo si tú vas de una parada te toca caminar tal vez tres cuadras para ir a donde vas ya hasta caminas más haces algo más de ejercicio vas yo quisiera ver lo que viste en otras ciudades que en el metro de Quito quisiera que de cada diez personas nueve estén leyendo tú le ves a la gente leyendo ¿no? Y eso significa seguridad significa seguridad ¿sí? ya que estén leyendo una novela y que la lean mientras va en el metro ¿no es cierto? y que el metro te transforme y que el metro te modernice por eso no creo que el metro sea la solución a todos los males pero sí va a ser un gran pretexto para cambiar el sistema de movilidad y déjame recordarle a la ciudadanía ¿quién tomó la decisión de que haya metro en Quito? ¿no es cierto? fue cuando la alcaldía era de la revolución ciudadana y apoyado por el presidente de la revolución ciudadana en ese momento después ya viste que fueron otros los que inflaron ese precio los mil quinientos millones setecientos cincuenta puso el gobierno nacional setecientos cincuenta la alcaldía hoy el presidente Lazo dice que va a asumir una deuda de ciento cincuenta gracias presidente no es gracias porque eso le compete pero ciento cincuenta respecto a las necesidades de este país en movilidad termina siendo digamos irrisorio a ratos hasta insultante y el último eje es territorio intercultural ecológico deportivo territorio intercultural ecológico deportivo activo entretenido abierto las veinticuatro horas del día donde necesites por algunas cosas primero Quito no solamente es del centro histórico y si Alondra en algún momento con tu equipo si quieres incluso podemos ir al Choco Andino una maravilla una maravilla que también es digamos reserva de biosfera una de las pocas reservas de biosfera en el mundo está aquí en Quito puedes hacer turismo de aventura en bicicleta lo que fuera señalaste un tema importante y yo le conecté eso con el consumo de drogas si nosotros hacemos de los barrios un semillero en tema de cultura arte y deporte vas a ver que tienes unas expresiones culturales inmensas Quito tiene capacidad para inundar de oferta cultural los 365 días del año en esta ciudad desde la música la danza el teatro el cine el documental es inmenso las culturas urbanas todo lo que tú quieres y te decía que como capital antes esta ciudad funcionaba 24 horas del día cierto no necesariamente era la franciscana ciudad de Quito hoy sí la gente por miedo se encierra a las 8 o 9 de la noche y Quito para ser potencia turística que será en nuestra alcaldía necesita funcionar 24 horas al día ser amigable que el municipio sea un facilitador no un entorpecedor que fomente la apertura de nuevos restaurantes bares teatros ese es el Quito que vamos a construir y aquí estoy leyendo y me da risa porque dice vamos a proponer a promover que Quito se convierta en una ciudad verde y por qué me da risa porque yo vengo de Guayaquil donde no hay un árbol donde tú pones un dron y todo es cemento 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 todo gris y yo en Quito veo un montón de árboles ¿por qué vamos a promover que Quito se convierta en una ciudad verde? o sea más verde todavía sí, totalmente por dos cosas hace poco vi que le hacías una entrevista en una de tus primeras citas siempre me llamó que mismo significaba la primera cita a la atención entonces en tu primera cita con Rafael vi que la entrevistabas en México y si no nos percatamos México que es una barbaridad es un monstruo urbano tiene árboles por metro cada metro cada metro todas las calles ¿no es cierto? ya habrá que construir y un aire y eso que es una de las ciudades más contaminadas pero yo nunca sentí eso pero además te digo lo ves y lo ves muy verde muy verde a una ciudad que tiene 20 millones de habitantes ¿no es cierto? más que toda la población del Ecuador en una sola ciudad la gran ciudad de México pero además vamos a inaugurar por ejemplo el parque metropolitano en Calderón Calderón es tan grande como Calderón es tan grande como Ambato para que tengas una idea ya ok Quito crece a un otavalo por año más o menos lo que te quiero decir ya entonces en ese sentido necesitamos tener más espacio verde por kilómetro cuadrado por habitante el Hilaló tiene que ser declarado zona protegida en asocio con las comunas que están ahí ¿no es cierto? con la gente que lo cuida una red de parques metropolitanos entonces más verde aún no minería en el Chocó Andino necesitamos también trabajar en lo verde si tú quieres ya no solamente en los árboles los parques tiene que ver con una ciudad volcada al reciclaje yo quiero volver a los niños guardianes de reciclaje en esta ciudad pero para eso necesitamos yo separo en nuestra casa separamos la basura pero llega llega el carro de basura y vuelve a juntar todo entonces ¿de qué te sirve? por lo tanto eso también es parte de nuestra propuesta verde que bien que bien que bien que bien o sea sí sí escucho y ojalá esto también se pueda lograr porque una vez cuando se llega a las alcaldías siempre hay conflictos y hay el tema de presupuestos y a veces se demora mucho en lograr todos los objetivos pero si llega y que se puede lograr esto de aquí ojalá que tú vuelvas a recuperar también ese amor por su identidad y ese amor por yo recuerdo cuando llegué que veníamos a Quito yo estaba fascinada con esta ciudad siempre y le decía a mi mamá ay caramba ¿por qué no llegamos a Quito y esto de luz de América y la carita de Dios y yo la veía tan linda y tan linda hasta ahora la sigo viendo tan linda de verdad que el amor que he recibido aquí y me ha encantado yo la siento como mía también aunque siempre me estén mandando a Cuba pero también siento como mía esta ciudad y ojalá se pueda recuperar esto y eres evidentemente bienvenida y esta es tu ciudad yo ya soy de Quito ya te he entendido con la F que vos vas vos ve eso sí aprendí Pavel vamos a ir terminando preguntándote cómo conociste a tu esposa cómo fue la primera cita si es que te acuerdas y ahí si no te acuerdas para también cerrar con el punto anterior discúlpame pero creo que son importantes yo no voy a ser un amago que solucione en 100 minutos los problemas de la ciudad eso es mentirle a la ciudad para mentirosos ya están otros ellos están cumpliendo ese error yo lo que voy a hacer sí es del primer alcalde junto con los quiteños y quiteñas de la transformación y de este deseo de que Quito renazca deberán venir algunas administraciones con el tiempo para que esta ciudad vuelva a estar ¿no es cierto? como la queremos como la soñamos que sea la ciudad de nuestros sueños y en eso sí voy a dejar alma, corazón y vida a Mayri la conozco hace 20 años debe ser ya ¿ya? sí la primera vez que la conocí fue cuando ella estudiaba sociología después al terminar su carrera ya iniciamos una relación tuvimos nuestra primera hija hace 14 años ¿sí? cuando conocimos la noticia de tener nuestra primera hija ya decidimos pasar a vivir juntos y desde ahí ¿no es cierto? hemos consolidado un hogar con dos hijos ¿no es cierto? y con mucha comprensión mucho amor de por medio porque te digo corre para hombres o para mujeres según el caso la compañera que he podido tener en este tiempo es gran parte del trabajo que hemos podido hacer si no habría ese apoyo ese soporte esa comprensión con lo que a veces con lo ingrata que es la tarea política y con los más penalizados de la tarea política suelen ser nuestras familias si no habría esa madurez amor y comprensión de parte de mi pareja no se hubiera podido lograr ¿y cómo se conquistaron al inicio? ¿cómo fue que el ojito la salida ¿cómo fue esa primera cita? la de siempre la combinación de gusto la combinación de gusto de compartir intereses de poder tener una buena conversación y una rica conversación ¿se enamoraron rapidísimo? sí ¿quién se enamoró primero? ¿ella o usted? no sé si habrá ahí el velocímetro de los enamoramientos yo diría que fue un proceso increchento paulatino y conjunto digamos equilibrado ¿y cómo es la vida de padre con la política con el trabajo con todo y también ser padre ¿cómo es? mira yo suelo ser autocrítico con esto a veces no sé si estoy cuando soy autocrítico además me reprocho más pero la cuando te decía que la política lo que más penaliza es el tiempo con los hijos es lo que hoy más me duele o sea si yo te diría qué bueno puedo decir de la política y el trabajo que he hecho puedo decir un montón de cosas qué es lo que la política me ha dejado y lo que reprocho mucho es el tiempo que uno penaliza con la familia y con sus hijos asóciale persecución política y un montón de vainas entonces eso me cuestiono mucho y quiero quisiera estar más presente y hay una cosa que lastimosamente ya no se puede ir para atrás que me hubiera gustado estar más presente en determinados momentos ¿ellos te han reprochado alguna vez eso? tus hijos te han dicho oye papi no has estado el amor nuestro es más grande que eso pero claro que ha salido en un momento hay una diferencia de cuatro años entre mi primera hija y mi segundo hijo por lo tanto la primera ya está en la posibilidad de hacerte esos cuestionamientos ya no solamente 14 ya no solamente como un tema así de pasajeros además creo que tiene a quien salir madre y padre reflexiva cierto muy inteligente y entonces no te hace un reproche así a veces me pego unas arandeadas que te digo son como y esto me preocupa mucho porque digamos es lo que trato de ponerle más atención porque esa política enrarecida la política Londra debe ser la búsqueda de la felicidad el bienestar y la prosperidad compartida eso es desde sus orígenes pero los politiqueros actuales han convertido en un lodazal de enfrentamientos y en ese lodazal de enfrentamientos muchos yo le he dicho además y en esto si tengo la capacidad de decirte a ti de decirle a la gente que nos ve porque lo he dicho en el pleno de la asamblea nacional mirándoles a los ojos no se dan cuenta de que están construyendo un escenario pestilente donde los primeros damnificados terminan siendo nuestros entornos cercanos cuando aparecen los trolls y cuando hay un asesinato reputacional cotidiano no es cierto porque eso es lo que hay ustedes creen que a los políticos al final ya medio haces más duro el cuero pero los que están detrás las familias las madres los hijos no es pertinente o sea digamos es imperdonable lo que algunos malos políticos hacen de la política y eso es lo que más preocupa porque cuando inicié los primeros pasos una niña de dos años no ve redes sociales un adolescente de 15 y ya y entonces evidentemente hoy es procuro también que ella entienda que ese terreno pestilente construido por otros no tiene que ser así tiene que ser la política la búsqueda del bienestar colectivo y la felicidad de todos y cómo se perfila la niña va para política también o ya sabe más o menos que quiere estudiar o cómo va el menor va para los números creo que es muy bueno para los números y la mayor creo que va para la parte de las ciencias más sociales las letras imagina estar socióloga si ya cuando te digo no necesariamente todo el tiempo te habla hablamos de cosas mucho más cotidianas pero cuando tenemos que topar temas que suponen ver su posición ya como persona cada vez me siento más orgulloso y cada vez digo wow cómo crecen también intelectualmente feminista también la niña se perfila por ahí también y tú agradecido sí pero te digo porque no quisiera que esto sea porque ni lo hemos planteado tampoco que sea un adoctrinamiento me parece que lo que nos ve leer lo que nos ve compartir lo que te ve ver y en el entorno en el que está creo que también está en un colegio donde siento que esto se trata bien últimamente entonces creo que va encontrando su propia identidad su propia orientación y eso me gusta mucho y ahí van apareciendo estas cosas sin que haya porque yo no lo haría ni Maybrit tampoco un proceso de adoctrinamiento detrás ordenados como usted desordenada desordenadita pero es que estas también que somos a veces como dos dos personalidades a veces ella misma nos dice tengo tal problema siento que tengo tal problema en la escuela buscamos hablar y me dicen pero ninguno si aquí es una maravilla vea las notas vea lo bien que le va entonces le va muy bien en la parte académica pero a veces también está en la edad donde tiene que confrontar con los padres si lo hace claro es normal es normal Pavel espero que le haya gustado la primera cita ¿le gustó? me encantó perfecto yo lo que puedo decir de Pavel que es un hombre que no que siempre tiene que terminar sus ideas siempre tiene que terminar sus ideas y me imagino que eso también es parte de tu vida que siempre tienes que terminar lo que comienzas y que no puedes dejar simplemente las cosas al azar así que me imagino que este proyecto y este plan y este programa que tienes para la alcaldía de que se hace se hace apenas llegues así que felicitaciones espero que continúes y que salga bien todo para Quito para ti y nada hay un futuro prominente realmente en la política o lo que decías hacer Pavel gracias Alondra los Virgo dicen que somos perfeccionistas espero que lo que termina siendo un defecto en términos personales a esta ciudad les sea útil que busquemos la perfección en la política pública en los programas que hagamos que lo que iniciemos terminemos y que compartan conmigo el sueño que es un sueño en realidad de muchos que con la fuerza de los quiteños Quito renazca ese es mi compromiso y estoy seguro que la mayoría de quiteños y quiteñas que aman en esta ciudad comparten ese compromiso perfecto teníamos que haber comenzado por ahí Virgo ya me ahorraba unas cuantas preguntas si usted quiere saber y no sabe de astrología y no sabe de horóscopo y eso si usted quiere saber cómo es un Virgo es Pavel literal es así ordenado todo correcto todo tiene que estar ahí justito pero también se da ese tiempo también para vivir y para compartir y sobre todo para tener esas emociones que lo demostraste mucho hablando de tu abuelita y creo que es muy importante que las personas que estén involucradas en la política también sientan muchísimo amor por la familia porque a partir de ahí es donde se determina muchísimo el camino así que hemos hablado y a mí me obligan a hablar casi siempre mucho de política pero tengo claro que la vida es mucho más que la política y a mí lo que me gusta es vivir la vida normalmente ser un ciudadano digamos ser un buen ciudadano es lo que busco en mi vida más que ser un buen político y para eso evidentemente no es cierto la política es una parte de mi vida pero ni ahí empieza ni termina mi vida así es así que esta geminiana se despide del Virgo Pavel Muñoz Pavel Muñoz si usted está en Quito Pavel si usted está en la costa para que más o menos sepa muchísimas gracias por seguirnos recuerde que puede suscribirse totalmente gratuito active la campanita para que le indique cuáles son las entrevistas y cuáles son los programas pero también puede unirse a nuestras membresías que es la de primera cita 5 con algo al mes y la de ingobernables 9 con 99 al mes y nos puede ayudar nos puede ayudar a seguir haciendo este trabajo con esta calidad y con este equipo tan maravilloso que tenemos detrás de las cámaras nos vemos en otra primera cita cuídense cuídense Gracias por ver el video.